La cadena celular y la cartera, luego lo cambiamos por alcohol y por loquera Vengo de la era pa' mi era, no tenía dinero y lo buscaba a mi manera Pero aquí la dejo en la tierra cartera, ¿cómo dices? Quieren hacerlo como yo, pero un sí, ¿cómo no? No sé cómo lo sé yo, pero me va a donar, ahora yo voy a hacer lo que yo Quieren pero no, que se coquen pero no, quieren hacerlo como yo Pero un sí, ¿cómo no? No sé cómo lo sé yo, pero me va a donar, ahora yo voy a hacer lo que yo quiero pero no, que se coquen pero no, ¿cómo no? Ya están bien bravos, ya se te ha ido a dormir Sin quedar una mera pajitada del barrio Entonces, ¿cuál es? La madre que se acasó a conocer que hay Quieres cuando me voy aquí después a escuchar mis canciones ¡Suscríbete!